Con la afirmativa 68 votos, 76 en contra, 6 atenciones. Rechazado. El alivio del ministro de Desarrollo Social, quien tra aplausos y abrazos de sus pares, celebró el rechazo de la acusación constitucional en su contra en el hemiciclo de la Cámara. Livelo de cuatro capítulos donde se le acusaba de abandono de deberes y faltar a la probidad. El poder constatar que esta acusación constitucional no tenía ningún fundamento en derecho, y por lo tanto que muchas veces se trataba de diferencias políticas que son legítimas, yo creo que fue lo que sopesó y lo que inclinó la balanza. Celebración de Jackson y el oficialismo que contrastaban con el escenario que vivía la oposición, la que no logró alinear sus filas y apoyar el livelo. En la UDI, por ejemplo, el diputado Joaquín Lavín se abstuvo, al igual que los RN, Jimeno Sandón y Eduardo Durán. No será nuestra labor hoy día juzgarlos, será labor de la ciudadanía. No esperen, como muchas veces algunos lo han hecho, que nosotros los busquemos defender. Un voto de confianza también y de respeto respecto del trabajo que ha estado realizando el ministro Jackson. Apoyos que fueron buscados hasta último minuto. La llegada de los oficialistas Jorge Brito, que se encontraba con licencia médica, o Luis Maya, quien debía someterse a una operación quirúrgica en esas horas, fueron claves para desechar la herramienta fiscalizadora. Pusimos la operación para poder cumplir mi deber. Tensa jornada en el Congreso para Jackson, protagonista de un álgido debate, con argumentos en distintos tonos, entre lado y lado. No transformemos nuestras instituciones en espacios que validan intereses mezquinos de los extremistas. Ministro, es hora de que usted abandone su puesto, es hora de que lo depongan, no ha cumplido con la ley. Se trata de un juicio más bien a la popularidad del ministro, se trata más bien de un juicio al carácter del ministro. Usted se merece, no solo cinco años sin ejercer cargos públicos, usted se merece no ejercer nunca más. Desenlace de la ofensiva contra el ministro de Desarrollo Social, quien fue representado por la abogada Claudia Sarmiento ante el hemiciclo, en una jornada que a primera hora nombraba un incierto escenario. Hasta el último momento nadie puede garantizar los votos. Los argumentos en su contra fueron sostenidos por el republicano Johannes Kaiser, cuya exposición duró más de dos horas. Largo tiempo en el que recordó a su par del PS Jaime Naranjo, cuando habló durante horas para permitir que llegara el entonces diputado Jackson a votar el libelo contra el expresidente Sebastián Piñera. Me estoy haciendo el naranjo, voy a quedar en reciclo. Acusación que terminó con una holgada votación que no pudo contra el ministro Jackson. Sí se le aconsejó tener un cambio de actitud luego de abrirse el debate en torno a su personalidad. El ministro ha quedado debilitado con esta acusación que termine con su prepotencia y arrogancia y sea un ministro más dialogante. Estamos muy satisfechos y conformes y espero que el ministro Jackson siga haciendo su trabajo. Desenlace positivo para el ministro Giorgio Jackson y el gobierno que enfrentó su segunda acusación constitucional. Más de seis horas de debate en donde primó el argumento de que el libelo no tenía suficiente fuerza jurídica.